LOS LOS LA HANDA El Congreso de la Cámara El Congreso de la Cámara Bendición, papi. Dios te bendiga, muchacho. Y yo, ¿de qué tú te metes, po? Saliste ayer y no volviste. Ustedes saben que el negocio en la calle, papi. No, hombre, ustedes salen así, sin decir yo no vengo hoy. y entonces me quedo yo esperando que llegue. Ah, una calle, usted sabe cómo es uno. Papi, ¿y Lisa se encuentra ahí? Yo necesito hablar algo con ella. No, pero Lisa, Lisa está donde Ruf. ¿Cómo que donde Ruf? Sí, porque ella el otro día cuando se fue vino, antes de ayer vino y me dijo, papi, yo quiero durar unos cuantos días allá. Digo, ¿cómo que quiero durar unos cuantos días allá? Sí, que yo quiero estar bien verte, y la dejé que se vaya. Papi, pero yo mejor yo voy a llegar yo a donde Ruf y hablar con ella, porque es algo importante que necesito hablar con ella. ¿Y por qué tú no esperas que ella venga? Porque es que a esa gente no le gusta que vayan visitas, varones, allá donde Ruf. Mejor no vaya. Ella viene. Yo la voy a llamar y después yo voy a... Ah, bueno, si comunícate con ella, comunícate, pero no vaya ella, no. Bueno, papi, por la bendición, hablamos ahora. Ok, ¿no te pierdas tanto? No. Ahora, una preguntadera por esa muchacha. Yo ya no confío en papi ya. que Elisa se fue por la Ruf de nuevo. Yo voy a llamar a Elisa para hablar con ella. ¿Qué es lo que es, manita? ¿Tú estás donde Ruf, allá arriba? Yo necesito verte para que hablemos algo. Está bien, está bien, ahí arriba, nos vamos a mover. En la esquina. Está bien, ok. Hola, manito. Y tú dime, ¿dónde es que tú paramos, tío? ¿Dónde es Ruf o dónde, por fin? No, ¿dónde es Ruf, no? Yo estoy donde otra amiga mía. Y además, yo para donde Ruf no fuera otra vez. Otra, una cosa que no fuera para donde Ruf, porque yo duré cuatro días allá y no es verdad que yo voy a meterme otra vez. Y aparte de eso, papi puede ir a buscarme allá donde Ruf. Y yo no quiero que papi me encuentre a mí. Yo no quiero nada con papi. Pero yo estaba allá abajo donde papi. Papi me dijo que tú estabas por dentro. No, yo estoy donde otra amiga mía. Yo no estoy donde Ruf. Te dije que para donde Ruf yo no voy, porque no quiero que papi me vea allá. Porque yo sé que papi una vez me vaya a buscar para allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero tú no te acuerdas lo que tú me dijiste a mí antes de ayer. Sí. Eso es lo que está pasando. Que mira, que yo estuve pensando. Con eso que tú me dijiste a mí antes de ayer. Y aparte de las cosas que han estado pasando estos días atrás. Mira, la desaparición de Loren. Cómo se puso Leo. Mira, que yo ni he visto a Leo. Yo a Leo no lo he visto. Y eso que yo fui a la casa y no vi a Leo. Y papi me dijo a mí que no sabía nada de Leo tampoco. Bueno, yo estaba yo en la casa ahora mismo y yo tampoco lo vi a él. Ahí también. Leo anda desasitiao por ahí. Mira que ni a Luis. Ni a Luis yo he visto. Yo no le he visto a ninguno. Y más otras cosas. ¿Tú sabes qué? Que muy bien. Escuché yo esa voz. ¿Tú te acuerdas que yo te dije a ti? Eso es yo. Que me dijo que no buscara a mi hermano. Que mi hermano estaba muerto. Esa voz extraña. Esa desaparición. Leo furioso. Que mira. Que yo no entiendo a esta familia. Yo no la entiendo. La verdad que no. Desde que papi empezó con la salida para allá. Desde que papi empezó con su salidita. Y que a perderse. Se metió esa sal en la casa. Se metió eso. Yo para allá ni vuelvo. Yo para esa casa. Yo recogí todas mis rocolas. Yo creo que me quedan algunas. Que yo voy a ir a buscarla después. Yo recogí todo lo mío. Y me fui de ahí para donde otra amiga mía. Y después de. Cuando duró unos cuantos días. Donde esa amiga mía. Voy a ir para otro lado. Pero para allá yo no vuelvo. ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué yo pienso hacer? No volver para donde papi. Yo en esa casa no me voy a meter. Y mucho menos a vivir con un señor ahí. Que di que padre de uno. Y vende a sus hijos. Ese ya no es padre mío. Ese no es mi padre. Y tanto. Y mira. Tanto que yo amaba a papi. Yo que era loca con papi. Oye Luis. Me decepciono. Vuelve para la casa. Tú sabes que como está papi delicado. Tú tienes que estar ya ahora mismo allá. Porque tú sabes que Luis está trabajando. Leo no para ahí. No. Ya yo le perdí el amor a papi. Pero es que. Ok. Tú le perdiste el amor a papi. Pero mira. Síguele la corriente a papi. ¿Cómo así? ¿Cómo que le siga la corriente? O tú crees tú. Como tú eres con él. ¿Y qué no? Para que tú veas que tú te vas a dar cuenta. De todo lo que está pasando. No me vas a salir de aquí. Volver otra vez. A esa casa. Convivir con un hombre. Que yo sé que no tiene corazón. Y aparte de eso. Que me habló mentira. Me estaba hablando mentira. De que. Ay que tú eres mi chiquita. Ay que tú esto. Que tú lo otro. Si yo fuera su chiquita. Hiciera eso. No. Papi no quiere a ninguno de sus hijos. Ese viejo lo que quiere es estar solo ahí. Pues yo le voy a dar gusto. De que se quede solo ahí. En esa casa. Para allá no me vuelve a ver tú a mí. Que si me vuelve a ver. Es escondida que yo voy a entrar. O cuando vienes a ver tú. Me va a hacer el favor de ella. Búcarme la ropa. Que me quedan allá donde está. Lisa. Llévate de mí. Algo así. Para que tú veas. Que tú te vas a dar cuenta. De todo lo que está pasando allá. ¿Eh? ¿Tú crees? Claro. Llévate de mí. Yo no sé. Yo lo voy a pensar. Yo lo voy a pensar. A ver qué hago. Porque en verdad. Se le saca el provecho a eso. De que yo me quedé ahí aguantando. Ve a ese señor ahí todos los días. Bueno. Pues yo voy a llegar. Si tú quieras. Piénsalo bien. Y cualquier cosa tú me llamas. Oíste. Y hazlo así como yo te dije. Sí. Yo lo voy a pensar. Leo. Óyeme Leo. Yo quiero que tú y yo ahora hablemos seriamente. Porque con ese humo que tú tenías ayer. Yo creo que tú no te acuerdas de nada. Ese era el sistema que yo quería llegar contigo. Tú eres. Tú eres el que piensas. Que yo. Que yo estaba de cajumaco. Que yo estaba loco. Eso es mentira tuya. Todo lo que yo hablé contigo. Yo lo sé. Todo lo que yo hablé contigo ayer. Yo lo sé. No vengas a hablarme de humo. Ni de vainas raras. Ok. Porque como tú te acuerdas de todo eso. Yo quiero que tú me expliques sobre eso. De que papá nos vendió a todos nosotros. Explícame eso. Dime. Eso mismo. Eso mismo. Que tú me estás diciendo. Eso mismo fue. Eso fue lo que papá hizo. Que hizo un negocio con el diablo. Y nos vendió a todos nosotros. El único que nos vendió. Fue a Orlando. A Orlando. A Orlando. Y tú sabes que nosotros todos somos hermanos de padre y madre. Claro. Menos a Orlando. Y el único que nos metió en el negocio de nosotros. Fue a él. Entonces lo que él quiso. Y que él ha dejado dicho. Es que él lo quiere más. Hay que a nosotros. Para mí. Para mí. La que él quería más. Era la hembra de la casa. Alisa. La loca de esa Alisa. Que yo no sé. Y tengo varios días que no la veo. Pero eso que tú me estás diciendo. Yo quiero que tú. Me detalles eso. Porque yo todavía no lo creo. Yo todavía. No puedo creer eso. Que tú no lo crees eso. Sí. Hasta la hora. No sé. Loren. Dime de Loren. Él se fue. El primero que se fue. Tú no escuchas esto. Tú no escuchas el teléfono. Que dicen que cuando. Que cuando tú haces un pacto en el diablo. El diablo te pide lo más chiquito de la casa. Ponte a la mente. O tú gustó. Tú vas a ver a Loren más. Mírame. Mírame. Te voy a explicar esto. Esto es una cosa. Que yo sé que es muy difícil. Eso es algo muy serio. Que tú estás hablando. Eso es algo muy serio. Muy peligroso. Eso es lo que te quiero. Eso es lo que te voy a decir. Mira. Tú ves que cada vez que el viejo se pedía. Que se metía a peso monta. Para allá. Era hablar con el mismo satanás. Mírame. Yo me he topado con el mismo satanás. Yo he hablado. Que pasa es que. Ellas la han convertido en gente. Igualito que nosotros. Normalito. Si habló conmigo. Háblame de la pistola que yo tengo. Yo tengo dinero para comprar esa pistola. Vale 100 mil y pico de pesos. ¿Te la regalaron? Esa pistola me la regaló él. Dije que para que yo acabara. Dije que con todos mis problemas. Y me matara. Pero yo soy pendejo. Y él fue que me dijo todo eso. Él me dijo que nosotros vamos. Vamos a caer toditos. Uno por uno. Como se le hacía unos mangos. Y no se sabe si mañana te vas tú. O me voy yo. O se va a Lisa. Ya se fue Loren. Es dichoso hablando. Ese es dichoso. O sea hablando está fuera aparte de todo. Oye tú me estás contando eso. Y se me hace. Se me hace algo como muy. Como se me hace un sueño. Porque esto es algo. Que tú estás hablando muy serio. Muy peligroso. Pero tú. Eso es algo que. Difícil de entender. Ajá. Tú me acabas de decir a mí que yo estaba borracho. Que yo estaba loco. Y no te estoy diciendo lo mismo que te decía ayer. Ajá. Porque yo no estaba loco. Que me acuerdo muy bien. Verdad. Una cosa es que tú no lo creas. Pero tú lo vas a creer. Tranquilo. Mira. Yo me levanté. Yo me levanté. Hace como una hora. Yo no he visto a Lisa. Y ve. Porque según yo tenía para llegar. No venía aquí. Me levanté hoy. No la vi a Lisa tampoco. Ah está Lisa. Ah si. Eso te va a decir que. Ya como tú no estás hablando de eso. Háblame de Lisa. Que papá me dice que. Que ella tiene cuatro días. Que no regresa a la casa. Yo estuve hablando con él. Ajá. Cuatro días. Cuando viene a ver que ella sabe eso. Y se fue de la casa. ¿Tú crees? Ajá. Pero esa muchacha salió. Ya que ha durado cuatro días fuera de la casa. ¿Eh? Y el viejo. Tú me viste preocupado por ella. Tú lo viste preocupado cuando. Cuando te hablaste con él. No. Yo hasta quería visitarla. Y ese puso como. Como que no quiere que yo. Pero ahí. Pero ahí ya no tengo. Manacar. Eso es. Que él no quiere. Que ella un ejemplo. Vaya y te diga eso. Tú ves. Yo no sé si ella lo sabe. Pero para mí. Para mí. Para mí. Que ella ya lo sabe. Que ese es el estilo de la casa. Bueno Leo. Es algo difícil de creer. Ya que tú y yo somos los dos más. Los dos más grandes. Somos hermanos. Tengamos que juntarnos. Y hacer una reunión. Porque hay que tengamos que arreglar esto. De una manera o de otra. ¿Sí o no? Es así como tú dices. Pero yo no voto en esa reunión. Yo con ese viejo no quiero ni hablar. Ni pasar palabras. Fácilmente yo que puedo meterle un pez. Y paso. Yo tengo hierro ahí. Y me disculpa. Que no a otro padre. Pero con lo que ese hombre acabo de hacer. Ya para mí no es mi padre. Porque como. Como va a ser que tú. Un hijo tuyo. Tú lo vas a vender para antes. Para tener dinero. Antes de dinero que tiene. Yo no entiendo. Que fue lo que hizo con nosotros. Yo no entiendo. Para que tú tengas un dato. Bueno Leo. No sé ni qué decirte. Mira. Hay que hablar serio. 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 Hay que hablar. Porque en mi casa. Ya yo no aguanto la situación. En mi casa. Yo creo que sabe. Todos los muchachos saben eso. Yo tú permitiste. Porque tú no tenías que permitir eso. Yo tengo problemas. Ahora ser en mi casa. Dime. Todos los hijos tuyos saben. Incluso el que no está en el negocio. Si, si. No. Allá hay problema. Y eso no debió pasar. Porque el trato tuyo mío fue. Que tú te llevara a los muchachos. Y eso iba a pasar. Sin pérdice y gloria. Nadie se iba a traer de eso. Yo te dije. Que esto es un proceso. Porque el proceso. Es del mismo diablo tuyo. Que no termina. Tú debiste dejarme hacer la cosa a mi manera. Todo ese desorden. Lo tienes tú. Con tu desasosiego. Tu desesperación. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que no me desespere. Porque yo por la desesperación de conseguir dinero. Hice lo que no debía hacer. Tratar a mi muchacho contigo. Y entonces. 100 millones de pesos. No he visto ni 100 pesos. Los problemas se me han agudizado en mi casa. Ahora pues yo no encuentro que hacer. Vamos a ver. Yo te puedo ayudar. Yo no quiero muchas veces ayudar a tuya. ¿Qué es lo que tú quieras? ¿En qué forma tú me ayudas? Ahora que a ti. Pero. 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 ¿Cómo tú vienes a decirme a mí? Señores. Oye. Hicimos un trato. De hombre. A diablo. O hombre. No sé. Porque tú tienes tu carita como santo. Pero tú eres el mismo diablo. Y si tú no quieres ver un viejo desgraciado. Tú tienes que cumplirme a mí. Cumplirme a mí. Yo no tengo miedo ni al diablo. Ni a ti mismo. Yo no tengo miedo a nadie. Los muchachos. Te lo llevan. Que no quiero el problema ese en mi casa. Te lo estoy diciendo. Porque tú no has tratado nunca con un hombre como yo. Y no te vayas. Que tú tienes la costumbre de desaparecerte. Cuando. Cuando. Cuando hace que uno se encojone. O me cumple. O me cumple. O me cumple. O mi hija. No, 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 no. Ningún mi hija. Permiso, señor. A mí no me van a abrazar ni nada. ¿Y qué comportamiento es tuyo, niña? Oiga. Tú no eres así. Así voy a ser de ahora para adelante. Como tú no tienes corazón, yo tampoco lo voy a tener con usted. Mire, solamente vine aquí. Es que tú estás creyendo en eso que te dijeron. No es que yo no estoy creyendo. Es que eso es cierto. No es que yo los creo. No, hombre. No hago caso, que soy mentira. Yo no sabía que usted tenía el valor de hacer eso. Pero mire, que yo aquí solamente vine. A decirle algo a usted. Yo voy a volver para mi casa. Porque mi casa también. Y también en la casa de mi madre. No, yo te aclaro eso. Aquí. En la casa de nosotros, los hijos. Y mía también. No me importa. Yo lo que sé es que aquí hay parte mía en esta casa. Esta casa es de nosotros. Y que tengo el derecho de venir aquí cuando yo quiera y me dé mi gana. Está bien. Está bien. Tú sabes que sí. No, permiso, señor. A mí no me toque. Mire, tengo una ropa ahí. Que yo cuando me fui me llevé casi todas mis ropas. Voy a venir mañana porque me voy a quedar aquí. Porque no es verdad que yo estoy andando a mi casa y me voy a meter debajo de un puente. Por lo que usted haga hecho, lo que usted haga hecho. Lo primero que le voy a decir es que no lo quiero ver a usted con su relajo conmigo. A usted, señor. No quiero ni que me diga mi niña. Ni que me diga que quiere café. Ni sopa. Vaya, dígale, Eduardo, que le haga café y le haga sopa a usted. Que yo, usted, sopa, café, nada. Y si yo cocino, es para mis hermanos que quién sabe dónde andan. Porque mire. Aquí. Este que está aquí. Le perdió el amor a usted. Pero a mí, tú me vas a hacer eso. A mí a tu padre. Que tú sabes cómo yo te he tratado a ti. Sí, con una careta. Me ha tratado siempre con una careta. Porque usted no tiene corazón. ¿Cómo te viene a hacer eso a su hijo? ¿Cómo a mí? ¿Cómo tú me viene a hacer eso a mí? Es que tú coges una cosa muy en serio. Eso es mentira. Es que eso no es mentira. Eso no es mentira. Yo estoy clara de todo lo que se mueve ya. Yo no sé cómo nosotros lo tomen. Pero yo, yo sí la tomé bien mal. Y así voy a seguir. Y no lo quiero a usted. Buscándome el lado ni nada. Usted y yo vamos a vivir en la misma casa. Pero no quiero ni muchas palabras con usted. Ya lo sabe. Piensa, piensa que yo fui quien te hice, mami. Usted fue quien me hizo. Y usted que me está vendiendo también. Usted no tiene corazón. Yo no soy su hija. Porque un padre que le haga eso a una hija es porque no quiere a sus hijos. Y menos de que la sangre ahora viene. Ay, que yo fui quien te hice, mami. Yo fui quien te hice. Y entonces, ahora sí tiene corazón. Ahora sí está en pena, en tristeza. Y cuando usted no lo vendió. Pensaba en eso. En que usted fue quien no hizo. Usted nunca pensó en eso. Así que a mí no me venga con esa. Y ya usted sabe. De mañana para adelante, no piense que las cosas van a ser igual. De mañana para adelante. Las cosas van a cambiar demasiado. Ya sabe. Conocidos somos. Usted no es nada mío. Bueno. Bueno. Yo no sé lo que. Porque, mire. Esa fue sucia, pero es una muchachita que llora que bastante. Yo tengo que, yo no sé lo que voy a hacer. Con mi vida. Oye, Leo. Llévate de mí, brother. Mira. Lo que nosotros vamos a hacer. A juntarnos. Y hablar con papá. Nosotros. Vamos a tratar de buscar a Lisa. Eso es lo mejor que nosotros podamos hacer. Buscamos a Lisa. Nos juntamos nosotros y hablamos con papá. ¿Qué tú crees? Luis. Yo te dije a ti. Que yo no voy a hablar con ese viejo. No tengo cara para mirar a ese viejo. Frente a frente. No quiero hablar con ese viejo. Si tú quieres, ve tú. Yo no voy a hablar con ese viejo. No me voy a hablar con ese viejo. Mira, brother. Hermano, mira. La mejor solución es esa. Que nosotros. ¿Por qué dime tú? Tú no sabes si eso se puede echar para atrás. Lo que tú me estás contando. Si es así. Si nosotros hablamos con él. ¿Qué tú dices? Si nosotros lo convencemos. Y como que se ha hecho para atrás. Eso es lo que nosotros estamos bandidos. ¿Qué fue echar para atrás? Que ya el mismo diablo me lo dijo. Que ya nosotros estamos perdidos. Y entonces habla más de Lore. ¿Y Lore dónde está? ¿Lore va a volver? ¿Por qué no? Nosotros echemos para atrás y vayan a hablar con él. Pues más que tú brinquise a este viejo. Lore está muerto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo tú sabes que Lore está muerto? El mismo demonio, el mismo diablo fue el que me lo dijo porque fue el que lo mató. El tipo es el que tú ves y que te da. Sí, ese mismo. ¿Pero cómo es? ¿Se convierte en un mago? No, la gente no es magia como nosotros. Si habla no es magia y de un pronto a otro tú mira para atrás y no lo ves y desaparece. Como un mago. Yo pensé que era un bruja lo primero cuando yo lo vi. Yo he hablado varias veces con él. Hasta le tiré este tiro también. Y óyeme. Luego hay ciego. Dime. Vamos a hablar con papá. Vamos calizar. Acompáñame. Yo te voy a acompañar. Pero tú quedándote ahí, yo me voy solo para casa. Yo me voy solo para casa a recordarme un rato que tengo un par de días que no descanso bien. Porque por eso fue que me puse a beber. Que ahora lo doy a beber, por eso pensando en eso. Que no fue más nada porque tú me veas muy raro. Porque yo estoy bebiendo. Y te voy. Voy a dejarme, voy para casa. Yo me voy para casa, pero no me voy a acostar. Tú puedes entrar y hacer lo que tú quieras. Tú lo piensas, Leo. A lo favor. Tú lo piensas. O sea, yo te digo, yo con los viejos no quiero nada. Lo más que yo pueda ser ese viejo, agarrarlo y matarlo. Y pey dono. No. ¡Gracias! Mátalo. Pégale un tiro. Tú tienes la pistola. Viejo. Dime, Leo, caramba. ¿Dónde es que tú te veías que no te veías? Yo vine... Yo vine a hablar algo con usted. No, yo soy usted y yo hablo con lo que tú quieras. Respecto a lo que yo le estaba diciendo. Y ya yo no voy a andar con rodeo a usted. Que usted estaba diciendo que yo soy malo. Y usted más malo que yo. ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? Yo llorando sin rodeo. ¿Por qué no es la cosa clara a usted? Porque ya nosotros... Ya no estamos claros de lo que usted hizo con nosotros. Que usted no negocio con el diablo. Usted no vende a nosotros con el diablo. Entonces... Lo que yo no logro entender... Que por qué... Si usted no negocio a todos nosotros con el diablo. Porque usted dejó a Orlando. A donde Orlando es hermano de nosotros. Hermano de padre. Y nosotros somos todos hermanos de padre y madre. Pero... Ustedes que serán... Yo... Yo que negocio. Yo he hecho negocio. ¿Usted hizo negocio? No me diga a mí que no. Que usted hizo negocio. Porque ya yo lo sé. Y ya yo lo supe todo. Entonces... Como yo sé que ya nosotros todos tengamos los días contados. Contados. Que nosotros nos vamos a joder toditos. ¿Verdad? Nosotros nos vamos a morir toditos. Pero... De usted me voy a caigar yo. Oye. ¿Oye? ¿Estaste quieto? ¿Qué es lo que tú me vas a hacer? De usted me voy a caigar yo. Porque hábleme de Loren. Y Loren. Loren está muerto. ¿Está muerto Loren? Sí. Loren está muerto. Tú lo sabes que está muerto. Ajá. ¿Y por qué tú sabes? Porque tú lo mataste. Ajá. ¿Y por qué yo lo maté a Loren? Yo no sé. Fui de tú que lo mataste. Porque yo no sé lo que les hacían los muchachos. ¿Eh? Por lo que usted hizo. Por lo que usted hizo. Que nos vendió. Y puso a la familia a pelear. A pelear. Usted puso a la familia a pelear. Y nos metió en problemas. Todo lo que nos está pasando aquí en la casa. Eso es culpa suya. Eso de Loren y yo. Lo que está pasando. Todo lo que pasó. Loren salió a matarme a mí. ¿Qué yo hice? Yo me defendí. ¿Por qué? Por vía suya. Porque el mismo diablo. Era el que lo estaba abusando a él. Por vía suya. Entonces por eso. Usted. Tú, tú. Tú, tú. Tú es medio loco. Usted se va a ir primero que nosotros. Y no me venga a corroderar. Usted se va a ir primero que nosotros. No, no. Espérate. Y por eso yo vine. A encargarme de eso. Espérate. Estate quieto. Aquí no vamos a morir todo. Leo. ¿Qué es lo que está pasando? No. ¿Qué es lo que está pasando? Tú estás viviendo loco. Baja el mensaje. Robo Leo. ¿Me quieres matar? Baja el mensaje. Baja el mensaje. Baja el mensaje. Baja el mensaje. Ese muchacho está pasando esto. Loco no. Él sabe lo que hizo. Él sabe por qué estoy haciendo esto. Sí, sí. Pero no de esa manera. Y tú me salvaste por el único que apareció. Tú ya hablaste. Así no. Yo sé todo eso. Como estás diciendo. Tranquilo. Así no. Vamos para acá. Lleva. Y usted y yo hablamos. Lleva. Está bien. Está bien. Yo me voy. Yo me voy por ti porque te respeto a ti. Pero. Está bien. Me salvó la campana. Pues ese muchacho está. Está loco. Puede. Me iba a matarse. Si no. Si no llega Luis me mata. Señor. El tipo ese me ha hecho trampa. Porque es que tenía que llevar ese ser fatal muchacho. Leo. El pobre viejo. El pobre viejo. El pobre viejo. Dice tú. El pobre viejo. ¿Verdad? Para ti. El es. El es un pobre viejo. Porque él no pensó nada. Para hacer. Para hacer lo que nos hizo. A nosotros. Y ya yo como quiera. Como quiera. Ya yo sé. Ya yo sé que yo estoy jodido. Y que no estamos jodidos. Ya lo que tengamos que jodernos todos. Si yo lo mato. Yo caigo preso. Yo sé que como quiera. Y me voy a morir. Yo voy a morir preso. Allá. Por eso fue que te dije a ti. Que me va a costar. Para que tú no me callara atrás. Para yo matarlo. No. Y tú te metiste viejo. Si hombre. Hay que salir de ese hombre. Ya yo no tengo pie de ese hombre. Yo no quiero saber de ese hombre. Yo no quiero ni ver a ese hombre. No. Yo quiero que tú me hagas un favor. Ya que tú no quieres hablar. No quiero hacer la reunión. Con papá. Necesito que tú me hagas un favor. Deja que yo me comunique con Lisa. Que yo voy a hablar con ella. A Leo lo vamos. A Orlando. Lo vamos a tranquilo. Porque como él está quitado de eso. Que no le va a pasar nada. Como tú dices. Yo me voy a juntar con Lisa. Y yo voy a hacer una reunión. Y yo voy a tratar de ver cómo le hago. Pero déjame. Déjame solo y tranquilo. Siga un favor. Bueno. ¿Ustedes van a hablar ustedes? Porque yo no voy a hablar con ese viejo. Lo más que yo puedo hacer. Meterle un tiro ahí frente a todos ustedes. Viejo de diablo. Nadie no le puede tener piedad. Porque no tuve piedad. No tuve para vendernos. Pues dinero. Oye. Pues dinero. A un novio sabe que aquí en la casa. Nunca hacía falta dinero. Comido y de todo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de vender a nosotros? Entonces. No venga a nosotros. Y deja Orlando fuera. ¿Qué? Que ahí es que ahí es que yo no. Ahí es que. Ahí es que yo estoy aquí. Ahí se me va a dar cuenta. Porque por lo menos. Vende. Vende. Vende a Orlando. O no lo vende a ninguno. No. Y tiene una diferencia. Es con Orlando. Entendí. Yo pensaba que era con Lisa. Eso hermano no tiene madre. Llévate de mí. Y no me hable de ese viejo ya. No me hable de ese viejo. Está bien. Yo no te voy a hablar de eso. Pero si tú solamente me haces ese favor. Yo solamente quiero eso. Yo voy a dejar que tú hable. Tú hable con ella y con él. Hagan todo lo que tú quieras. Pero a mí. Sáquenme el diario. Sí. Pero tú no haces ese favor. Yo déjame. Deja que yo. Intente. Hablar con mi papá. Luis. Luis. ¿Qué fue? No sé. Me metió un dolor. Ah. Luis. Luis. No relajes. Luis. 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 Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando? Luis. Ay Dios mío. Pero Luis. Ahí está uno de estos. ¡Gracias! ¡Gracias!